Y hoy día también tengo el gusto, les voy a presentar, tenemos una linda entrevista también con una marca nacional súper de años y que tiene una iniciativa muy bonita y nos va a contar este proyecto. Nos encontramos con Dilton que nos va a presentar este proyecto de Pilsen Callao que está con la iniciativa sobre todo la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Bienvenido Dilton, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos sobre este proyecto. A ver, para contarte un poquito, esta iniciativa de Pilsen Callao inicia en un contexto y es que el mundo gamer actualmente es el espacio de socialización más grande de todo el mundo excepto para las personas sordas. ¿Por qué? Porque esta dinámica online que hay necesita de que una persona pueda escuchar lo que te dicen tus demás compañeros y poder responder para que la partida y el videojuego fluya normalmente. Y esto termina haciendo que estas personas se excluyan, no terminan siendo parte de la comunidad. Entonces Pilsen Callao, que es la cerveza que promueve la amistad, una cerveza que trata que haya una amistad sin diferencias, que todos seamos iguales, vio este problema y trató de darle una solución. El año pasado lo que hizo fue crear bots dentro de la partida que te traducen las conversaciones en Discord a lengua de señas. ¿Para qué? Para que las personas sordas mientras puedan estar jugando vean acá un bot que termina leyéndoles al lenguaje de señas todo lo que le dicen las personas, que eso ya hacía que puedan entender a tus demás compañeros. Pero nos dimos cuenta que había un problema más. Estas personas al ser sordas también tienen un problema al momento de desarrollar el habla porque como no pueden escucharse, no tienen un punto de referencia, terminan teniendo problemas de dicción. Es decir, que tampoco pueden ser entendidos. Es ahí donde este año Pilsen Callao lo que ha hecho es una nueva innovación que es capaz de leer el movimiento de labios y gestos de una persona sorda y traducirlo a un mensaje de voz. Estas personas sordas, aunque no puedan, tienen una mala dicción, no desarrollan bien el habla, pueden gesticular muy bien. Bien, entonces quisimos aprovechar eso y a través de cualquier cámara web de una laptop, de una PC pueden leer y trackear el movimiento de tus labios y reproducirlo en un mensaje de voz para que ahora sí puedan también ser entendidos. Sí, lo estuve viendo de verdad que este proyecto es muy bonito, sobre todo la inclusión, ¿no? Y que a veces uno, pues si no tienes dentro de tu entorno, desconoces de estas necesidades y qué bonito porque también todos tenemos derecho a hacer diversos tipos de actividades y sobre todo en el mundo gamer que hoy en día está evolucionando mucho y las personas sordas pueden estar incluidas también. Estuve viendo el spot muy bonito, muy interesante. ¿Y por qué Pilsen Callao decidió realizar estos hoots? De hecho, Pilsen Callao ya hace un buen tiempo desarrolla una filosofía de marca que es una amistad sin diferencias, ¿no? Una amistad donde absolutamente todos son aceptados. Muy bonito el lema. Sí, de hecho sí. Sin importar la raza, sin importar la orientación sexual, sin importar el sexo y también sin importar las habilidades especiales que tengas o discapacidades. Todos tenemos derecho a tener la oportunidad de hacer amigos y en esta dinámica o en este espacio de socialización este grupo de personas no estaba teniendo la misma oportunidad que los demás. Y es ahí donde Pilsen Callao ve que su filosofía de marca no se estaba cumpliendo y hace algo para que puedan terminar de ser incluidos todos en esta misma dinámica. Qué bonito de verdad felicitar sobre todo a marcas peruanas con esta responsabilidad social y sobre todo ver, indagar la necesidad que algunos desconocemos, que muchos. Para mí, cuando lo vi, de verdad que me llenó mucho y dije, qué bonito. Y cómo las personas que quieran ser parte, cómo pueden involucrarse, cómo pueden ser parte y adquirir, por ejemplo, algunas personas sordas que quieran ser parte y gamers o tal vez quieran incursionar en este mundo gamer, cómo pueden ser parte. Sí, de hecho ahora la tecnología está en una versión beta del 20%, pero que ya está lista para ser utilizada. Las personas que deseen pueden entrar a la página de Pilsen Callao, registrarse, tomar todos sus datos y ya pueden descargar el ejecutable. Lo vinculan tranquilamente a Discord, que Discord de hecho es una plataforma en la que la gente gamer se comunica en plenas partidas, que es algo que ya lo conocen muy bien. Se vincula este nuevo bot a la plataforma y ya la pueden utilizar desde cualquier laptop, desde cualquier PC, con una simple cámara web que la podemos tener todos. Así que ya saben, amigos, todos están invitados a la plataforma de Pilsen Callao. Muchas gracias por comentarnos y contarnos a todos, sobre todo, por ejemplo, personas que nos están viendo con discapacidades auditivas, o si por ahí en tu entorno conoces a alguien, sabes que Pilsen Callao está con esta propuesta y que pueden ser todos incluidos y disfrutar de una bonita partida de gamer. Muchas gracias, Dilda, por visitarnos el día de hoy. Y ahora sí, nos vamos a unos comerciales, pero seguimos con Vida Divina.